Vamos a hablar de River ahora con Juan Cortese, porque el próximo domingo a las 7 de la tarde en Vicente López van a jugar Platense y River. Cortese sí que está tranquilo, no tiene problema, la vida le sonríe. Yo quisiera que se esté cuidando del sol, porque muchas horas ahí... Y más en tiempo de eclipse, Gastón. Claro, estamos en eclipse. Pero el eclipse es en Santa Cruz, no acá. No, pero es que se ve en Santa Cruz, pero el eclipse es de todos lados, hay un solo sol y una sola luna. Está bien, pero no se ve acá. Acá, sí, sí, si vos percibes... Lo que pasa es que vos... Te veo colorado, Juan, me asusta. Directamente tiene orejeras, te mira para adelante. Vamos con temas antrológicos. Mirá un poco al cielo, mirá los edificios. Claro, bueno, ojo con las energías también, ¿no? Ojo con la vida personal, que bueno, puede ir de uno para el otro, Pablo querido. Entonces son momentos de resguardarse. Claro. Es simplemente salir lo justo y necesario de su casa y volver. Si es que vuelve. No sé a dónde apuntaba... Días para meditar, a las energías. A las energías. Lo que no quiere eclipsar el campeonato es River en Vicente López y por eso no hay lugar para especulación. ¿A cuánto river? ¿A cuánto river? ¿De... A nueve. A nueve. Bueno. Y lo tiene que enfrentar. Lo tiene que enfrentar. Lo va a recibir en el Monumental. Sí, pero primero está... Yo voy a decir algo. Bueno, ahí está la noche. Ahí está la noche. Se lamentó... El domingo River no se lamentó tanto la derrota porque se quedó con el buen juego del segundo tiempo. Ayer se lamentó la derrota. ¿Qué derrota? Contra ayer. River el domingo no se lamentó... No, Gastón, no viendo el vaso medio lleno de la historia. Déjame completar. Qué raro. El domingo River vio el vaso medio lleno. No, se fue contenta la gente. No, no, no. Que le encantó perder. No, no, no. No estoy diciendo eso. Dijo, qué bueno que perdimos porque... Pero yo digo, vio el vaso medio lleno. ¿Cuál fue? Que en el segundo tiempo el equipo generó 12 situaciones de gol. El ping pong terminó 12 a 3. Entonces vos te vas mal porque perdés, pero no te quedás preocupado. No te quedás preocupado porque ves que en el segundo tiempo el equipo tuvo juego, ¿no? Reacción puede tener, pero si no aparece el juego, la reacción alcanza. River tuvo juego, tuvo desborde, tuvo profundidad. Lo que no había tenido en el primer tiempo. Bueno, ¿qué pasó ayer? No llegué a esa parte. Con la derrota de Vélez es donde River dice... Ah, ¿por qué no gané? Es más, yo te digo, el domingo River ni protestó el penal a Nacho Fernández. Anoche sí. Mirá. Por ejemplo, Juan no. Juan no lo protestó el domingo. Hay muchos que dicen que no fue penal. No, no, no. Para mí fueron dos penales, no uno. El de Mastantuno y el de Nacho Fernández. Y el domingo no decía lo mismo, pero desde anoche lo está diciendo. ¿Te das cuenta? Bueno, pero pará. Está todavía. Está a tiro River. River, si es optimista, puede decir, estamos a seis de Vélez. Porque le vamos a ganar en el Monumental. Bueno. Esa es la visión. O se piensa en que Vélez la va a tener fácil con Racing, que tiene los mismos puntos que River. Exactamente los mismos puntos que River. No tiene un punto más Racing porque empató. Empató. Más puntos tiene todavía. Sí, es cierto que se da la cancha de Vélez. Si Racing gana, se pone así. Por eso. Si Racing gana, pero tiene que ganar el Vélez. Tampoco ustedes que le están bajando los tres. El precio a Vélez. Ayer perdió porque le echaron un jugador en el primer tiempo. Sí, puede perder. No, claro. Por favor. Lo que le puede llegar a costar a Vélez. Y River perdió porque se resbaló Pablo Díaz, entonces. Todos los partidos tienen circunstancias, Pablo. La situación de Match Point, viste, en el tenis. Claro. El cerrar el partido, el cerrar el torneo. Si bien tiene un colchón de puntos, siempre es difícil cerrar. Claro, olímpico todos los días, Juan. Así que la situación de Match Point le pesa a cualquier número uno del mundo y le puede pesar a Vélez también. Cuando se vea a punto de coronar, bueno, hay que ir y cerrar la liga y cerrar el torneo. Entonces, ahí es donde River puede aprovechar ese caso. Bueno, en este caso, ¿a qué apuntaba yo, Dani? Como Gastón ya directamente dice que el campeonato para River está perdido. No, señor. Él hubiese elegido un equipo alternativo contra Platense. Bueno, Gallardo no. Por suerte, para el hincha de River, Gallardo piensa totalmente diferente y va a poner el mejor equipo posible, ¿saben para qué? Para aprovechar por lo menos esta ventana chiquitita, abierta, que ha dejado el campeonato. Obviamente que todo ahora va a seguir dependiendo de los puntos que pierdan. Juan, porque no tiene otra competencia cerca, ¿cómo no va a poner el mejor equipo, Gallardo? ¿Sabés qué es lo loco? Que Racing y Vélez, Vélez y Racing, porque se juegan en línea. ¿Y vos estás escuchando a Cortés? Sí, pero como arranca mintiendo. ¿Estás justificando que no pone el mejor equipo porque no tiene otra competencia cerca, River? Como arranca mintiendo, dejo de escuchar el resto de lo que dice. Porque él está afirmando cosas que yo no dije. Está poniendo en mi boca, decir que tenemos compañeros responsables que no ponen ninguna comisa a lo que está diciendo, porque si no, algún desprevenido está con el volumen majo, cree que yo dije lo que vos estás diciendo y no lo dije. El sábado a las 3 de la tarde juegan Vélez y Racing. Sí. Ya que no sé si va a venir mañana. El sábado a las 3 de la tarde. O sea, que si hubo una buena noticia en Iniers desde lo deportivo para River, que es que Vélez no haya ganado, River saldrá en Vicente López sabiendo cuál es el verdadero valor. Porque River cuando jugó con Talleres no sabía cuánto lamentarse la derrota, porque todavía no había jugado Vélez con Sol. Correcto. En cambio, van a jugar ahora primero Vélez y Racing y después River. En el medio está Talleres, Huracán. River va a jugar con el resultado puesto. Atlético Tucumán, hay otros equipos, o Instituto, hay otros equipos en el medio. Bien. Ahora, River va a Vicente López con lo mejor, porque tiene que tener rodaje, porque es un equipo que sigue tratando de asentarse como tal, porque la Copa Libertadores está cerca, pero no tan cerca. En el medio habrá un receso y habrá tiempo para ponerse en forma. Yo quiero saber, si no juega Mesa, ¿quién juega? Si sigue jugando Lanzini o si aparece Mastantuono. O si aparece Solari en el equipo titular, que tanto le cambió la cara al equipo el domingo. Por ahora Solari no, y no descarto que Mastantuono ingrese por Solari. Creo que Mesa no va a jugar. Por Lanzini. Perdón, por Lanzini. Creo que Mesa no juega. De hecho, hoy River se encargó de aclarar oficialmente que lo de Máximesa fue un esguince de tobillo. Un poco más tarde de lo debido. Pero bueno, tarde o temprano llega la información. En definitiva, lo que hoy tiene Máximesa es ya de manera formal un esguince leve de tobillo, que con esto ya de alguna manera se infiere que el fin de semana no va a estar presente, pensando en la reanudación del campeonato. Y aquí es donde más chances tiene de Mastantuono ser titular por Manuel Lanzini, más sobre el sector derecho del ataque de River, que fue como lo está poniendo últimamente Gallardo, de la derecha y hacia el centro. Hay buenas chances de que esto ocurra. Hoy me calificaron el entrenamiento como un muy buen entrenamiento en general, digamos como para tratar de que las energías sigan siendo las positivas, las positivas pensando en todo lo que River tiene por delante. Y yo creo que no muchos más cambios. Hasta ahora, el mejor equipo posible. Te doy cuenta que ya habrá momento de rotación. Sí, no creo que salga por el error, por la fatalidad del fin de semana. Error, ya lo calificó Gallardo, más grave fue la expulsión en Chile. Eso sí no le gusta al técnico, que pase, porque eso es casi que una irresponsabilidad de un futbolista de la jerarquía de Pablo Díaz. Ahora, un resbalón, bueno, en este caso no sería pasible de salir del equipo. Estoy viendo ahí la diferencia de gol. Vélez tiene más 21 y ninguno llega a más 10. Sí. O sea, es abismal la diferencia. No, a los puntos que le lleva Vélez hay que sumarle uno. Claro, por la diferencia de gol es un punto más. Claro, vos lo tenés que pasar a Vélez. Claro, por eso. Eso no se contempla, pero en realidad la diferencia hay que sumarle un punto más. A igualdad de puntos, la diferencia de gol te sale campeón. No hay partido de desempate. No. Es para la permanencia, no para campeonar. Dijiste que Gonzalo Martínez no tiene... Hay un asterisco. En el camino de River. ¿Cuál? En el camino de River el asterisco 2, en realidad. Con Vélez y con defensa, River va a jugar con un equipo diferente. Porque va a estar en el medio de la definición de Copa. Y más allá de que el partido con Vélez se puede jugar un viernes por la noche. Y no va a terminar de haber un periodo de recuperación apto para el viaje a Belo Horizonte. Y lo mismo va a pasar con defensa y justicia. Y si juegan viernes por la noche se va a pegar con los que vienen de eliminatorias. No, pero no juega ninguno. Ni Pecera, ni Pablo Díaz van a jugar, ni Acuña. Ahora, lo que sí... Para, ¿por qué? Pero para. Ah, salvo que no juegue. Pero es contra Vélez. Porque ahora que Pablo Díaz juega y Pecera por ahí no juega. Y va a estar acá. Y va a estar acá. Es verdad. Si juega el martes la Argentina y Pecera no ve minutos, tranquilamente puedo jugar. Ahora, pará. Previo a la ida con Colo Colo en Chile. Sí, sí. ¿Puso titulares? Todos titulares. Y fue el mejor partido. Hasta ahora el mejor partido. Juan me confunde. En realidad la información de Juan me confunde, no en... Sí, el mejor partido fue con Atlético Tucumán. Pero un milagro hizo que River, con la lengua fuera en Santiago, no sé qué hace fuera de la Copa Libertadores. Ahora, si vos pretendés que Gallardo ponga todos los titulares contra Vélez y juegue con un equipo alternativo en Belo Horizonte, como quiera, Pablo. No, no, no. Le preguntaremos. La diferencia de aquellos 11 días y estos que se le vienen a River a fin de octubre es que no está Boca entre medio de los dos partidos con Atlético Mineiro. O sea, con Boca hizo una rotación grande, no total, y en el segundo tiempo puso titulares que no creo que lo haga con Defensa y Justicia. Claro. River va a poner titulares con Vélez, va a poner titulares con Atlético Mineiro. Ah, no es lo que dice Cortés. Va a rotar los 11 jugadores, no sé si es Tarmani, contra Defensa y Justicia, y volverá a poner titulares contra Atlético Mineiro. No es lo que dice Cortés. Bueno, es lo que te estoy diciendo yo. Ah, ah. No, no, yo te creo a Boca. Y además te digo... Tenemos las dos versiones. Sí, bueno. Me parece muy bien. Porque lo que yo sí quiero saber... Recuerdo que me dijo que contra Boca no iba a haber un equipo alternativo, ¿no? Porque también acordémonos de las cosas. No, yo... Porque Gallardo nunca había puesto suplentes en un superclásico. ¿Cuánto vuelve, Joaquín Tavares? Yo lo dije, yo no dije eso. Yo nunca dije eso. Me parece que mañana, ¿eh? Yo nunca dije eso. Porque tampoco... Sí. Nunca dije eso. Nunca, pero otra vez, nunca dije eso, pero no importa. Juan, el eclipse, escúchame. Semana que viene, ¿hay mini pretemporada? ¿Hay otra vez concentración en la zona norte del Gran Buenos Aires o esta vez no? Uy, se fue el sol. No, no está previsto ahora, Gastón. Uy, se fue el sol. ¿El eclipse? ¿Viste? Uy, se te fue el sol. ¿Y el eclipse? Ni el sol. Ni el sol. Eclipse parcial del corazón. ¿Quién cantaba eso? Total, no parcial. Total. Total. Bonita. Algunos pueden... No, la canción es eclipse total. Que lo vas a querer venir a ver en el Monumental también, el fin de semana. Ay, Dios. También, porque vos venís a ver a todos, Gastón. El estribillo es total, Eclipse of the Heart. Sí, claro. Eclipse total de corazón. Un temazo. Un temón. Temón, bonita. Uno de los lentos que le gustan a Gastón. ¿No puede estarle un poco, Pablo? No lo escuché en mi vida. Bueno, pero lo dijiste. ¿Van a concentrarse o no? ¿Van a ser mini pretemporada o no? No. No hay una preparación específica para la reanudación de la Copa del Gran Buenos Aires. Copa Libertadores. No en este caso. Lo que sí se está buscando es un amistoso. Porque seguramente Gallardo va a querer empezar a darle fútbol a los que quedan. Más allá de los que presta a diferentes selecciones. Falta todavía cerrar la lista de Colombia y de Uruguay. Ya sabe que a Chile se va Pablo Díaz. Que a la selección argentina se van Pecera y Acuña. Y bueno, y sabe que se queda Vareiro porque no fue citado por Alfaro. Falta en Colombia y Uruguay. Así es, familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, los jugadores de River tuvieron su segundo día de entrenamiento en la semana con la mente puesta en lo que será el próximo partido ante Platense. El millonario deberá aprovechar la caída de Vélez para escalar en la tabla de posiciones, pero antes deberá resolver un incógnito importante con una mala noticia recibida este miércoles. Y es que después de la derrota ante Talleres en el Estadio Monumental, los futbolistas tuvieron un día de descanso y regresaron a las prácticas el martes con sesiones de gimnasio. Lo preparado para ayer fue trabajo en el campo de juego para comenzar a definir a los titulares que visitarán Alcalamar en el Estadio Ciudad de Vicente López desde las 19 horas. Y una de las dudas de Marcelo Gallardo es Maximiliano Mesa, quien arrastró un dolor en su tobillo izquierdo que le impidió estar en el banco de suplentes en el último encuentro del domingo. Y bueno, por esta molestia el correntino de 31 años todavía no recibió la alta médica y podría no ser convocado frente a Platense. Y esto porque al no estar completamente recuperado y no tener el visto positivo de los médicos, posiblemente se pierda el próximo partido. Como ya lo había demostrado más de una vez, el muñeco nunca tiene intenciones de acelerar los procesos de una lesión y optó por ser paciente con los jugadores que son importantes para su armado táctico. El próximo entrenamiento del millonario será hoy a partir de las 16 horas en el River Camp. Allí el ex independiente y rayado será observado nuevamente y se verá con mayor certeza si tiene la posibilidad de poder jugar el fin de semana. Y de la misma manera sucederá con Gonzalo Martínez, quien dio un mensaje optimista y podría tener el alta. En caso de no estar disponible, Gallardo imagina volver a confiar en Nacho Fernández y Manuel Lanzini para conformar una dupla de volantes ofensivos. Sin embargo, también surge el nombre de Franco Mastantono, quien viene teniendo buenos rendimientos ingresando desde el banco y también podría ser una sorpresa en el once titular. Estaremos siguiendo esta situación de cerca así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario. Gracias por ver el video. Gracias.